A todos los argentinos con tu actuación increíble en el Mundial, porque realmente nos has hecho gozar, ya sabes todo lo que nos pasó, la gente lloraba, salía a la calle, yo salí con las cacerolas por Barrio Parque, era la única, pero no me importa, yo salía, nunca gozamos tanto, el pueblo necesitaba esta alegría. Sí, la verdad que sí, creo yo que con el fútbol la gente se emociona mucho, de hombres, mujeres. Aparte no existen diferencias de nada, ¿viste? No, por eso justamente, creo que ni todos los millones del mundo generan lo que genera el fútbol en nuestro país, el sentimiento y todo. Pero no solamente en nuestro país, Sergio, en muchísimos países. No, hay otros países que es mucho menos. Y no solo en Sudamérica, en Europa, en Italia. Sí, estás divina vos, nena, ¿eh? Ay, gracias. Te quiero agradecer, Sergio, porque sé que hoy, a raíz de la muerte de Julio Grondona, estabas dudando en venir porque, no sé, porque tenías una relación muy buena con él o no sé qué. Sí, la verdad que sí, fue una decisión muy dura. Creo que a las siete y media de la tarde le dije a ella, vamos a ir recién. O sea, acá se... Yo, por ejemplo, le pedo un tiro. En una hora se tuvo que cambiar entera prácticamente. Pero bueno, la verdad que para mí Julio fue como un padre. No me digas, ya no sabía yo que había esa unión tan fuerte. Sí, fue uno de los que, desde el día uno que yo entré a la selección en el 2004, que me aguantó, que me bancó, que me tiró para adelante siempre, que me dijo, quédate tranquilo, que hoy sos sub-20, sub-18, sub-20, que el día de mañana vas a atajar en la selección argentina. Tenía una visión... Desde el día uno me dijo, no vas a superar a Filiol, porque Filiol es el más grande que tenemos en la Argentina, pero vas a tener tu oportunidad y lo vas a demostrar. Pero estás ahí, ¿eh? Porque hoy lo leí. ¿Cómo es el dúo ese con Filiol? No, el pato es un gran... Ya sé, por supuesto, pato de mi corazón. Eso es un dúo de número, no hay otra cosa. Sí, pero vos estás muy cerquita, leí. En partidos jugados, sí, estoy cerca, sí. Bueno, después contame toda la verdad. Ojalá sume también, si yo jugo un partido más, que también él sume uno, porque es el número uno. Ay, mi amor, ¿era tu ídolo cuando eras chico? Qué muy bien. Fue, mirá, te digo, prácticamente fue uno de mis mentores, porque cuando yo estaba en Racing, en la sexta división, él me subió a la primera. Entonces fue el que me llevó a Racing. O sea que todo el mundo ha confiado en vos siempre. Toda la gente que se te acercaba veía que vos tenías esta cosa, que la tenés, evidentemente. Tuve la suerte que la gente confió en mí en su momento y gracias a Dios pude responder, que es lo más importante en el deporte, ¿no? Pero por supuesto. Pero al principio, hoy leían la nota, que Eliana estaba enojadísima, porque por supuesto está muerta por vos, ya sé que no se separa nunca. Ya me van a contar todo eso. Pero ella estaba muerta porque decía que no te valoraban, ¿entendés? Y entonces tenía un odio espantoso, ¿no, nena? A mí me pasó una situación de mucha impotencia, más allá de que lo amo, es el amor de mi vida, y no quiero que nadie hable... Te lo toque. Claro, una décima mal de él porque quiero matarlo. Me tocabas a mi marido, a mis hijas, y yo, ya está, o sea, conmigo. Ay, qué lindo. Es la cruz hecha para toda la vida. A no ser que el daño se compense en la misma forma, en la misma dimensión, pero no ha ocurrido. La gente pide disculpas y dice, la verdad que nos equivocamos con Chiquito Romero y ya está. Y pasó. Pero vos sabés que yo nunca escuché hablar mal de Romero. ¿Por qué miran estas cosas? ¿Sabés qué es lo peor? Que no lo cuestionaban por jugar mal. Lo cuestionaban por no jugar. Claro, pero no lo ponían. Y no sabían que se estaba matando, rompiendo el alma para no perder su lugar en la selección y para ganar esa Copa del Mundo. Eso lo leí. Que fue su sueño durante cuatro años después de que se abrieron de Sudáfrica y era nuestra charla, no te digo, todas las noches y todas las cenas, pero casi todas las cenas hablábamos de ese sueño hermoso. ¡Me digas! Sí, y me parecía injusto que la gente opine... No la gente, porque no fue el público. No, nunca es el público. Fueron dos o tres periodistas. Ah, 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 sabía. Que después me ven y huyen. Me ven y tienen miedo de que les regulee algo. Pero es que fue tan maravilloso, atajó ese penal, pero por favor, ahí se transformó. No, pero como dijo Macherano, el héroe. ¿Cómo fue la frase entera? No, arrancó de otra manera. Arrancó diciéndome que era el momento mío, que era el momento de cambiar mi historia. Porque después de un año sin jugar y de recibir tantas críticas, iba a ser el momento que iba a dar vuelta esa página, por decirlo, esa historia, y terminó diciendo eso, que me iba a convertir en el héroe. Eso fue, por eso fue larguísimo. Nosotros leímos solamente los labios que te vas a convertir en héroe. Pero fue larguísima. Después el flaquito de María también tuvo unas palabras muy lindas previo a los penales. El flaco igual, el flaco se me acercó. Él también, un muy amigo mío, y al oído me dijo, atajá, pensá en tu familia, pensá en tu mujer, en tus hijas, en el resto de tu familia, que te bancó este año difícil y seguramente nos vas a meter en el lugar que merecemos estar. Así que, pero así como él, todos. Era un equipo tan divino. Yo no sé cómo eran otros mundiales, pero acá se veía como una ternura, como una unión.